Eh, Javi, ¿me podéis ver el monitor, por favor? Sí, sí, Javi. ¿Aló? Aló, Sofía. Mamá, ¿pasó algo? Mi amor, ¿llamaste el teléfono que te di? No, no todavía. Hazlo y olvídate de Manuel. ¿Cómo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, mamá? ¿Por qué no puedes confiar en él, hija? ¿Te dijo algo? Él te está ayudando porque tú le gustas. Y eso lo hace mucho más peligroso. ¿Pero estás segura, mamá? Sí, mi amor, sí estoy segura. Yo ya hablé con él. Pero no tiene sentido. O sea, ni siquiera me conoce mucho. Bueno, no te conocí tanto, pero es que a lo mejor nunca conocí a una persona tan linda como tú, pues, hija. Sí, pero yo no siento lo mismo por él. No, sí, me imagino, me imagino que tú no lo veas así. Pero, pero mi amor, a lo mejor... No sé, él se hizo soluciones porque tú fuiste muy amable con él. Sí, bueno, sí, seguro fue eso. Hija, no puedes confiar en Guzmán, entiéndeme. Él estuvo tratando de sacar mi información. Ok, mamá, tranquila, no... No lo voy a involucrar en esto. Por favor, llama al teléfono que te di. Ellos ya están al tanto, yo ya conversé con ellos. Ellos están al tanto de todo. Ya, mamá, sí, tú tranquila, ¿ya? Yo voy a hacer las cosas bien. Mi amor, se va a cortar, se va a cortar. Por favor, hazme caso, Sofía. Te amo. Yo también, yo también te quiero, hija. No, yo también te quiero, hija. No, Sofía. Qué injusto. Sofí, ¿quién era? ¿Era algo importante? ¿Pasó algo? No, 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 no. No era nada importante. No es caso, Rubén sigue sin contestar. Ya, Camila, te puedo pedir un favor, ya va a llegar. Pero si sigue así, nos tiene nerviosos a todos. Inecesariamente, por favor. Camila, deje el celular. Escúchala, Camila. Voy a llamar a su papá para ver si saben algo. ¿Siempre así de intensa? Digamos que ha ido empeorando con el tiempo. ¿Estás segura que tú no has consumido nada, Mari? ¿Cómo se te ocurre, Rosita? Nada que ver, ¿no? No sé, otra cosita que la tiene ahí en las nubes. ¿Qué dijiste? ¿Y tú, muñeca? ¿Dónde estaba él? Tuve que hacer un llamado. Pastor, ven conmigo. Tienes visita. ¿De nuevo? ¿Hasta ahora? ¿Darilo? ¿Quién me vino a ver? No puedo darte esa información, Pastor. ¿Pero quién puede ser? Si un día estuvimos acá, ya, pues explícame, ¿quién es? ¡Darilo! ¿Rubén? ¿Qué estás haciendo acá? ¿A esta hora y en esta pieza de nuevo? ¿Tú qué crees, Marisela? El director los me autorizó. No te puedo sacar de mi cabeza, Marisela. Trato, trato y... No puedo. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!